Hola compañeros de GAEU, bienvenidos a Mahara. Yo soy Moni y les voy a hacer una pequeña introducción a esta herramienta. Mahara es una herramienta que nos permite crear portfolios electrónicos, como cartas de presentación, reportes u otros documentos y compartirlos con nuestra red de asociados u otras personas. Para acceder a Mahara vamos a portfolios.gayayuniversity.org. Introducimos nuestro username y nuestra password que ya nos han sido asignados y hacemos log in. Puede que tomen tepito y ya. En este video les voy a mostrar el dashboard, o sea, la página principal de nuestro escritorio. Acá tenemos tres links directos. Uno para crear nuestro portfolio, otro para compartir ese portfolio u otro documento, y también un link para encontrar personas y grupos. Podemos ver las últimas vistas o las últimas páginas y planillas que han sido creadas por nuestros compañeros. También nuestras vistas, que les voy a enseñar más adelante cómo crear, nuestro inbox, que son nuestros correos, y los temas que seguimos. A la derecha podemos ver los grupos a que pertenecemos, los usuarios en línea, y recursos y enlaces importantes. Acá tienen el manual de Mahara, donde pueden ver en detalle esta herramienta, y también varios videos y tutoriales. Además del dashboard, vamos a tener tres planillas que vamos a ver en los siguientes videos. Una de los contenidos, otra de los portfolios, y otra de los grupos. Arriba, podemos también ver un acceso directo a nuestro perfil. Nuestro perfil es en el fondo lo que los demás pueden ver de nosotros, y que lo podemos modificar acá, y lo vamos a ver en un video más adelante. Ahora volvemos al dashboard. Hay un pequeño ejercito, pero ya listo. Bueno, después de nuestro perfil, podemos ver los ajustes, o las configuraciones de nuestra cuenta. También los correos, que nos faltan leer, y el logout, o el cerrar de la sesión. En esta ventanita, podemos buscar de forma rápida amistades y grupos también. Bueno, este ha sido el video del dashboard. Enseguida vamos a ver el video del grupo. Y, siempre que necesiten, podrán hacer pausa en el video. Y también, acuérdense, que podrán consultar el manual y otros videos. Hasta pronto.